Castillón Confidencial Sucesos Es quizá de los casos más graves que se recuerdan. Padres que se van de juerga, de botellón, dejando a hijos con fiebre, sin comer, sin bebida, dentro del coche durante 10 horas. Uno un bebé y otro cinco años, que con cinco años se da cuenta de todo. Se ha descubierto gracias a que la policía siguió el rastro de esos padres en pleno botellón y con efectos de alcohol encima. Es uno de los casos más graves con los que se ha enfrentado Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Serafín. Hola, Albert. Llama la atención por su crudeza el hecho ocurrido el día 20 de noviembre, cuando dos padres de origen ecuatoriano de 32 años, la madre 34, el padre, abandonan a sus hijas de 2 y 5 años durante 10 horas en una zona de Vallecas, mientras estaban realizando botellón. La policía municipal denunció al padre precisamente y a otros que se encontraban con él por realizar botellón y por realizar venta ambulante. El padre huyó del lugar y se dieron cuenta, cuando acompañaron a la madre que la identificaron al vehículo, que dentro de este coche había unas niñas que estaban tosiendo, que estaban enfermas, sin comer durante 10 horas, una de ellas con 40 de fiebre, con frío y con problemas respiratorios. Evidentemente, llamaron al SAMUR, que la trasladó al hospital Niño Jesús, a las dos niñas. Los servicios sociales hicieron el resto. En el centro de acogida Isabel Clara Eugenia consiguieron estabilizar a las niñas, darle de comer, atenderlas. Y la madre que fue detenida en el momento se le acusa de un delito de abandono temporal de menores, junto al padre que fue detenido con posterioridad con penas de 18 meses a 3 años. Han perdido momentáneamente la custodia. Ahora mismo las niñas se encuentran bien de salud, se encuentran restablecidas, se encuentran en ese centro bien atendidas. Llama la atención, reitero, la crudeza, la indiferencia con la que unos padres irresponsables llegan a tratar a dos niñas de apenas 2 y 5 años. ¡Gravísimo! Y la policía haciendo su trabajo. Está bien que se diga la información al completo, el origen, el trabajo, las circunstancias, no para que sean un atenuante, sino para dejar las cuestiones en su justa medida y la información en su punto correcto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!